buenas a todos menos alguno aquí padrino estamos en un vídeo para el canal se trata de otro tutorial de arma 3 después de unas largas vacaciones de verano estamos de vuelta ya con los tutoriales y voy a intentar seguir subiendo todo lo que pueda para para tanto para ustedes como para mí recordar las cosas si algún día me da por descansar un poco de arma 3 de la edición las misiones y demás pues tener un sitio al que venir y decir vale esto es así 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 hacia esa tal y una pequeña guía de las cositas todo eso para crear unas misiones chulas así que nada vamos a comenzar vamos a hacer esto muy largo vamos a empezar por esos dos objetos vale aquí estáis viendo que sale un mensaje para interactuar mantenemos el espacio pulsado y sale al terminal mantenemos el espacio se abre que chulo y también que pone un mensaje enviar transmisión le damos al espacio mantenemos el espacio vale importante si lo soltamos pasa esto se cancela y tenemos que volver a darle enviando señal y transmitiendo y el porcentaje vale y bueno la redecita que sale abajo de carga podemos movernos o sea podemos me refiero a apuntar a otro lado podemos disparar podemos hacer lo que queramos mientras no soltemos el espacio aunque creo que se te aleja se cancela a quitar no moveros muy lejos de aquí pero podéis agacharos podéis acostaros todo lo que queráis mientras esté el espacio pulsado vale vamos a darle a la cámara rápida para ver lo que sale al final pues casi me muevo enviando señal transmitiendo el porcentaje y ahora saldrá pues completado transmitido vale ahora se cierra y ya está ahí no se puede volver a manipular este hace una cosa parecida vale damos aquí esto va más rápido inicial y utilizando que sincronizando y vale aquí si podemos irnos y soltar el espacio aquí podemos hacer lo que queramos que no pasa absolutamente nada eso se automático se carga solo esperando por acción y bueno cuando termine pues si tenemos que volver y darle aquí si mantenemos podemos movernos y soltamos y transmitiendo paquete 2 de 4 vale y los paquetes podéis aumentarlo ahora ahora os explicaré cómo se como se aumentan pero podéis poner más de 4 vale no tiene que ser 4 si queréis poner 10 pues podéis poner 10 creo que el máximo si no recuerdo mal eran 30 ahora en el código que os enseñaré salía algo de máximo 30 ahora lo veremos a primero enseñar todos los objetos vamos a terminar con este a ver que lo que hace ahora lo mismo de cerrarse la caja se cerrará y saldrá la bueno está en inglés porque bueno recuerdo que esto lo saqué de un vídeo así un vídeo inglés y lo traduce para mí así que no me acuerdo diría el nombre del tío del canal pero no me acuerdo como es que lo miré tanto tiempo hace tanto tiempo y cogí el tío tenía muchísimos más objetos y más cosas pero eso es lo que me interesaba a mí así que nada pero eso que lo sepáis que lo he sacado no es no es mi trabajo no es mi cosecha no simplemente lo he modificado vale lo he puesto a mi gusto nombre del objeto vale esto aquí estoy viendo el nombre de objetos la cámara rápida documento y portátil vale estos tres nombres podéis cambiarlo vale ahora si le damos al espacio que pasa con título con diferente color y tamaño vale eso podéis cambiarlo y escribe aquí lo que quieras con diferentes colores eso podéis cambiarlo todo lo que veáis ahí podéis cambiarlo vale el tamaño la letra el color mensaje que ahora explicaré cómo cómo se hace todo documento tanto lo mismo bueno aquí tengo un mensaje de una misión que hice guardado y aquí lo mismo vale vale portátil aquí parecido al otro vale es mantener el espacio y veis que pone descargar datos este pone descargar y este pone subir bueno estáis viendo ya el icono ahí uno descarga y otro sube no tiene más vale y salta la tarea vale cuando lo has hecho salta la tarea me lo has completado la tarea tampoco la traducido porque no me centré más en esto vale vamos a darle velocidad a esto que a mi parecer va más lento este va más rápido creo está más lento y bueno subir datos transfiriendo y subido y salta la tarea vale ya no se puede manipular vale este objeto que hace pues algo muy chulo ya veréis vamos a poner en tercera persona y alejo bueno se me un tema ya sin querer pero bueno hace la animación esta de manipular el objeto vale y ahora veréis lo que lo que hace al final bastante chulo terminas y salta la primera tarea y sale empieza a salir humo vale esto son tareas hay que completar la tarea 1 2 y 3 vale en completar la tarea 1 vamos a pasar a la tarea 2 que es ésta aquí lo mismo hacemos la animación y alejo tarea número 2 completada y vale el venía por defecto estos dos objetos las dos bombas yo puse este quería probar a ver si podía poner más cosas más objetos y si se puede vale ya exactamente lo mismo le damos le damos velocidad y tarea número 3 y completa la tarea 1 2 y 3 vale también lo que hemos completado hemos completado la tarea principal y la subtarea de la tarea principal 1 2 y 3 así que ahora explicaré cómo cómo se hace todo esto vale y por último muy parecido a los demás de interactuar lo único que cambia es el mensaje puedes cambiar el objeto vale no tiene que ser este drone puede ser lo que lo que queráis bueno estáis viendo que el porcentaje crecía vale es porque estoy tocando los números a ver qué pasaba vale ahora explico todo y bueno estos son todos los objetos que hay vale estos son todos los que a mí a mí me interesaba para las misiones para mí van a ser los más chulos la verdad y nada vamos a pasar al lector y vamos a enseñar todos los códigos que hay que tocar y demás vale habrá gente que entienda muchísimo más que yo y sabrá que tocar y que no pero bueno yo a base de tocar 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 y averiguado lo que hay que tocar lo que no y bueno aquí podéis cambiar el color de del mensaje que sale al interactuar cuando te acercas a hacer el mensajito aquel de abre terminal y esto venía en inglés vale yo lo puse en español y puse este mensaje aquí podéis poner lo que queráis vale en el dentro de esta de esta flechita y esta flechita todo esto podéis cambiarlo podéis poner lo que queráis el color puede con esto si ponéis en internet el código de colores que saldrá y podéis poner el color que os dé la gana vale luego aquí el número este puedes cambiarlo también son los metros de distancia para interactuar con el objeto yo lo tengo por defecto porque me parece que tres metros está muy bien está muy bien no hay más a mí está perfecto aquí lo mismo código de colores mensaje enviar transmisión vale mientras tal luego aquí de otro mensaje está aquí enviando señal para que bueno aquí tenéis para cambiar el tamaño yo no he tocado nada lo veo que estamos muy bien la verdad como está tamaño y perfecto como está si queréis cambiar algo puede tocar estas cosas que no he tocado no sé lo que pasará porque se cambiará el tamaño de la frase enviando señal transmitiendo con otro color puede cambiar el color tamaño el color este es el tiempo que decía bueno mejor lo explico en el último esto pero bueno que este es el tiempo que podéis cambiar este número creo y este podéis cambiarlo 416 eso lo que hace es aumentar el tiempo de carga o de descarga lo depende del objeto que es lo que hice con el avión por eso lo ponía 110 de porcentaje lo que tienes que ir cuadrando lo vale no yo lo dejaba por defecto porque está cuadra al cien por cien pero se podrá cambiar para que cuadra vale simplemente jugar con esos números y con el número este que es el tiempo con 60 segundos vale lo que tarda es en en terminar la trans la la sensación o la descarga o lo que sea vale cancelado vale con otro color enviando señal todo lo que veáis traducido es lo que se puede cambiar transmitido enviando señal y ya está siempre cambiar las palabras estas que están dentro de la flechita vale este es el primero el segundo es muy parecido vale aquí lo mismo abre termina alta los metros pero cambia sólo una cosa vale que vamos a ir directamente ya a esa cosa a ver también aquí inicializando yo simplemente cambiado las palabras no sea muy repetitivo y con y santo y a ver dónde está aquí vale lo que os decía este es de los paquetes máximo que podéis que sale aquí ponía 1 de 4 2 de 4 vale podéis poner el número que queráis siempre y cuando sea menor de 30 creo que el 30 es el máximo yo nunca ha puesto 30 ni lo máximo que ha puesto 20 me ha funcionado pero nunca he completado los 20 paquetes no voy a estar ahí no sé cuánto tardará pero un buen rato pero sí es verdad que he puesto 20 para ver qué pasaba y se descargaba todo muy bien la verdad no me daba ningún error ni nada y ponía 1 de 20 2 de 20 eso que si quieres cambiarlo cambiar esto vale siempre menos de 30 por si acaso y eso y es lo único que ha cambiado con el otro lo demás es todo igual bueno y el tiempo aquí el tiempo creo que son 15 15 el tiempo bueno pues poner aquí también 60 o como queráis siempre tiene que ir cuadrando lo con el porcentaje que de carga vale que cuadra el 100% vale 100 objetos el maletín este importante el nombre que le pongas aquí vale puesto 3 pero el nombre que le pongáis aquí tiene que estar aquí y ahora en otro sitio que voy a decir en activador vale importante es muy importante que sea el mismo si no no va a funcionar el mensaje que queréis ponerle vale lo pone y cambia gesto y el color también el color que que queráis que queráis vale a vuestro gusto y aquí ponéis lo que os dé la gana bomba dinero en maletín o sea depende del objeto y lo que lo que queráis de la misión vale y ahora el activador lo que os decía ve el objeto número 3 está aquí importante poner el mismo nombre aquí también vale luego aquí el color tamaño bueno también veis que hay sombra y aquí el título vale yo esto no he tocado nada simplemente he cambiado el título vale el título y el tamaño el tamaño sí que lo he tocado simplemente puedes ir tocando estas cositas y luego aquí lo mismo ponéis la descripción de el mensaje del mensaje que queráis poner y el color lo que queráis poner vale muy sencillo aquí tanto lo mismo simplemente poner el objeto el nombre del objeto el mensaje con el color aquí repetimos el nombre y como dije antes repetimos el nombre aquí también vale aquí pues el mensaje el título el mensaje portátil tanto lo mismo objeto nombre tal y en activador lo mismo vale siguiente objeto portátil este es el de descarga de datos vale aquí ponéis lo que queráis yo he puesto descargar datos recordáis el icono que salía que salían como un icono aquí de descargar datos ese icono podéis cambiarlo yo lo intenté una vez pero no me acuerdo porque como estaba todo perfecto con mi gusto pero si por algún casual queréis cambiarlo es esto si no recuerdo mal vale esto es la imagen que sale aquí si buscáis todas las imágenes que trae arma podéis cambiar esto imagino yo nunca lo probado ya os digo lo probé en su momento pero no me funcionó quería poner otra cosa pero no me funcionó y digo mira paso pero creo que si no recuerdo mal creo que es lo que es lo que es lo único imagen si tienen que ser aquí no queda otra pero bueno para lo que sepa para que lo sepáis igual que aquí creo que también es la otra aquí hay otra imagen y aquí otra imagen para todo lo que sea p a a son imágenes vale en un formato bueno aquí los metros de trazo de interactuar con el objeto podéis cambiar también al gusto yo todo esto lo dejado simplemente cambiando los mensajes descargar datos descargar datos transfiriendo el color puedes cambiarlo pero yo no tengo nada color tamaños tal el tiempo que dije antes tenéis que ir jugando con estos números más el que está aquí abajo vale 15 pero ya os digo yo lo dejado tal cual a mí me va bien así vale más mensajes cancelado descargar datos y poco más no tiene más descargar datos se ha descargado descargar datos y aquí tenemos el activador de aquí yo recomiendo no tocar nada pero si entendéis más del tema y veis que podéis cambiar algo de aquí por no sé no sé qué cambiarlo yo no controlo tanto del tema de esto pero yo os digo ya que no toquéis nada porque es que yo no he tocado nada y me va perfecto lo habéis visto o sea que pero como veáis vale sois libres aquí la tarea bueno no la he traducido porque me he centrado más en lo otro pero bueno que puedes cambiar aquí lo que os dé la gana todo esto podéis quitarlo y podéis poner bueno ves este es el icono que os decía este icono de descarga es lo que sale por aquí eso no sé dónde se buscará pero si buscáis internet código de imagen o no sé no sé qué habrá que poner pero sé que se puede cambiar sé que se puede cambiar pero no desconozco la forma el que sea más experto pues que lo intente y eso vale ahora pasamos al siguiente que es subir datos está exactamente igual simplemente cambiando los mensajes bueno el tiempo es 60 segundos pero los mensajes son los mismos lo que en vez de descargar puede subir datos vale no tiene más y la tarea tal y los estos el activador no tocar nada siguiente objeto las bombas estas de agua vale aquí si tenéis que cambiarlo por el único que cambiar aquí esto esto y el nombre y ahora te digo porque en principio cambiar sólo esto es el título no es que no viene más y bueno y el tiempo si queréis y los metros de interacción vale pero yo creo que cambiando esto lo demás está muy bien tres metros está muy bien yo no lo he cambiado porque no lo he repitado o algo pero es simplemente cambiar el título este vale el nombre luego el punto esto es el nombre del objeto vale porque no se puede cambiar porque no era venía dentro del código vale si cambiáis lo que pongas aquí tenéis que ponerlo también aquí vale donde pone puntos puntos y había otro por ahí creo o esos dos vale esos dos porque si no no va a funcionar vale no va a reconocer el objeto porque esto es para que salga las partículas de humo que salga en el objeto que se llama un barra 2 trabajados vale si le quitarías el nombre aquí pues no va a funcionar y vas a ver que ahora este se llama 1 y aquí pone 1 y 1 exactamente lo mismo pero cambiando eso el activador es exactamente igual bueno lo único que cambia es el alquiler el tr.1 que este es tr.2 tr.1 y por defecto traía estos dos yo quise añadirle otro objeto más a la tarea porque quería ver si funcionaba con más objetos vale esto es una tarea esto son tres subtareas de esta tarea principal esta es la tarea principal que es completar la tarea 1 2 y 3 como vieron antes esta es la tarea tarea 1 tarea 2 y tarea 3 cuando completéis estas tres salta la tarea principal vale y que hice copié esto hice así espérate no lo cogí todo hice así copié y pegué y fui y cambié esto el objeto solo cambié el objeto vale le puse aquí .3 porque este es .1 .2 pues bueno pues aquí le puse .3 recordad cambiarle el nombre al esto que es lo que va a salir cuando interactúes con él los metros al gusto de cada uno y aquí también recordar lo que pongáis aquí arriba aquí también y aquí también vale simplemente eso y esto ponerle .3 vale si vas a copiar por ejemplo este pues saldrá aquí un 2 en vez de un 3 y este aquí también tenés que cambiar el 3 si no recuerdo mal aquí sale un 1 vale este es el 2 ah y esto creo que también a ver si ves todo lo que pongan números ponerlos al al objeto que corresponde este es el 1 pues todo lo que sea de esto es el 1 este es el 2 todo esto lo que sea del 2 esto tiene que haber 2 y el activador 2 este es el 3 pues aquí tiene que haber el 3 3 y 3 y entre el objeto también vale espero que haya quedado claro si me he liado un poco lo siento intento explicarlo lo mejor que pueda último objeto vale el drone este exactamente lo mismo que los anteriores simplemente cambiando el mensaje vale sabotear los metros de interacción yo esto se lo cambiaba puesto 10 por cambiarlo vale los mensajes saboteando color tal vale y estoy viendo que este 5 vale aquí tiene que haber un 4 vale este es el objeto que recordáis que salía un porcentaje superior a 100 no ponía no terminaban 100% sino terminaban 115 creo que era o por ahí vale es porque he cambiado el 4 por el 5 vale si aquí ponemos un 4 va a cuadrar va a terminar en 100% vale tenéis que ir jugando con este número y el número y estos vale no sé cómo funciona exactamente no sé hace unas cosas raras se supone que esto es una multiplicación o algo así no sé no sé cómo funciona pero vamos yo voy tocando estos números y se va cambiando la verdad pero creo que estos son segundos vale el 4 creo que son segundos y estos son milésimas si no recuerdo creo que son milésimas de segundos y segundos y esto es por ejemplo lo que se multiplica 4 por esto pues salta al porcentaje a lo mejor no va 1 2 3 sino directamente hace de lo que salga en multiplicación o es que no sé no sé no sé la verdad cómo funciona exactamente pero sé que tienes que cambiar esto y esto vale si queréis jugar con el tiempo el porcentaje yo lo he dejado por defecto vale a mí me va bien con un minuto de manipulación con el objeto y acaba en 100% pero yo digo que podéis cambiarlo vale y lo demás es lo mismo que siempre saboteando sabotear cambiar el mensaje y esta no tiene no tiene nada más vale ahora aquí esto tal cual no toquéis nada y está aquí estaría el vídeo espero que os haya ayudado y os sirva para vuestras misiones siento haberme liado bastante pero bueno yo intento explicarlo lo mejor que puedo vale si tenéis cualquier duda dejármela en los comentarios y sin problemas os ayudaré en lo que pueda vale no tengo ningún problema y nada si tenéis incluso si podéis mejorarlo todavía más estas cosas pues también compartidla en los comentarios o decírmelo si habéis visto algo que pueda estar bien algún vídeo compartidmelo para yo no sé si queréis que intente intente amoldarlo al español por si la mayoría son son de ingleses y es un rollo por lo menos para mí y eso vale así que nada chavales espero que os haya gustado ya sabéis dejar un buen like suscribiros favoritos y nos vemos en otro vídeo chau chau chau